¿Qué tal amigos? Soy Marcelo Elgara y esta es su cápsula financiera. El día de hoy estaremos hablando del crédito de nómina. El crédito de nómina es un crédito muy fácil de obtener, pero muy riesgoso. ¿Por qué? Porque hoy día en México, 8 de cada 10 personas que acceden a este crédito ven afectada su economía debido a que no planificaron los pagos que tendrían que hacer con este tipo de créditos. Ten mucho cuidado. Es un crédito que lleva una tasa de interés muy alta debido, repito, a lo fácil que es de obtener. Segundo, antes de contratar ese crédito, pregunta a tu ejecutivo cada una de las cápsulas que van a afectar tu ingreso mensual, sobre todo tasa de interés y penalizaciones. Generalmente estos créditos están diseñados para no descontar más del 10% de tu ingreso mensual. Pagar otro crédito obteniendo un crédito de nómina solo se recomienda cuando éste sea o tenga una mejor tasa que el anterior. Si tus deudas ya consumen más del 30% de tu ingreso mensual, te tienes que abstener de este tipo de créditos. Solo hazlo en caso de una emergencia. No aceptes un crédito preaprobado en una sucursal bancaria hasta que no conozcas las condiciones del mismo, y mucho menos lo aceptes en los cajeros automáticos cuando se te presente esta opción. Pregunta también cuáles son los cobros adicionales como seguro de vida, seguro de desempleo, y las penalizaciones que puedan existir por un pago anticipado del crédito de nómina. Muchas gracias y nos vemos en otra cápsula más de salud financiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!